¿Cómo prepararse para la entrevista de residencia por matrimonio? Las personas que solicitan la residencia permanente legal a través de un cónyuge deben asistir a una entrevista con un oficial de inmigración. En este video le compartiremos algunas recomendaciones que le serán útiles durante su entrevista. Quédese con nosotros para conocerlas. Ayúdenos a llegar a nuestra meta de 314.000 suscriptores en este canal de YouTube. Para apoyarnos, únicamente debe suscribirse y activar la campanita de notificaciones. No olvide dejar su like y compartir este video. El objetivo de la entrevista de residencia por matrimonio es determinar que su matrimonio es de buena fe y que no se casó con su pareja solo por interés de recibir la tarjeta de residencia legal. En otras palabras, es una forma en que el oficial de inmigración puede determinar si su matrimonio es verdadero o no. A esta entrevista deben asistir usted y su cónyuge. El oficial de inmigración les hará varias preguntas acerca de su matrimonio. En algunos casos, el oficial puede decidir entrevistar a la pareja por separado y hacerles preguntas para comprobar que están diciendo la verdad acerca de su matrimonio. Las preguntas varían dependiendo de cada pareja y del oficial que los entreviste. Estas serán acerca de su matrimonio, rutina de ustedes como pareja, entre otros. Acá le compartimos algunos ejemplos. Preguntas básicas. ¿Cuál es el nombre completo de su pareja? ¿Cuándo cumpleaños su pareja? ¿Cuál es el color favorito de su pareja? ¿Cuánto mide su pareja? ¿Cuántos hermanos tiene su pareja? Entre otros. Preguntas de su noviazgo. ¿Dónde se conocieron? ¿Cuándo se conocieron? ¿Cómo y dónde fue su primera cita? ¿Cómo fue la propuesta de matrimonio? Entre otras. Preguntas sobre su boda. ¿Cuándo se casaron? ¿En dónde se casaron? ¿Quiénes asistieron a la boda? ¿Qué dieron de comer en la boda? Entre otras. Preguntas sobre su rutina. ¿De qué lado de la cama duerme cada uno? ¿Quién cocina más? ¿Quién de los dos se levanta antes y a qué hora? ¿Cuáles son los programas de televisión que miran juntos? Entre otras. El número de preguntas que deben responder dependerá del oficial de inmigración que los entreviste. Él hará las preguntas necesarias para comprobar que su matrimonio es de buena fe. Es común que las parejas se equivoquen respondiendo algunas preguntas. Sin embargo, debe tener mucho cuidado, ya que si falla muchas preguntas o preguntas muy lógicas, el oficial podría sospechar que su matrimonio se trata de un fraude y su caso podría ser referido para investigación. Acá le compartimos algunas recomendaciones para su entrevista. Sean puntuales. Es importante que usted y su pareja lleguen con tiempo al lugar en donde van a ser entrevistados, ya que esto demostrará que ustedes le dan importancia necesaria a esta entrevista. Guarde la calma. Es normal que puedan sentirse un poco nerviosos. Sin embargo, es importante que guarden la calma, ya que de lo contrario podrían tener problemas a la hora de dar alguna respuesta. Demuestre cariño. No tenga pena de tomar la mano de su pareja. Prepárense muy bien. Repasen los hechos y fechas importantes dentro de la relación. Si usted olvida alguna fecha o dato, puede decirle al oficial que no lo recuerda. Escuche atentamente. Debe prestar mucha atención a lo que el oficial le pregunte. Si no entiende una pregunta, puede pedir al oficial que se la repita. Cuide su vestimenta. Procure ir vestido apropiadamente. Esta es una entrevista formal y es de suma importancia para su caso. Evite llevar pantalones rotos, ropa deportiva o accesorios muy llamativos que hagan ruido. Sea respetuoso. Usted y su pareja deben tratar al oficial y a todas las personas en la oficina con el respeto que merecen. Estas solo son algunas recomendaciones generales. Un abogado experto en las leyes de inmigración debe analizar muy bien su caso y prepararlo a usted y a su pareja para que puedan llevar toda la documentación requerida y que puedan tener una exitosa entrevista. Le recordamos que puede unirse al Club de Jessica Domínguez para recibir semanalmente lo más relevante sobre inmigración. ¿Cómo puede unirse al Club de Jessica Domínguez? Ingrese a jessicadominguez.com. Busque el apartado de contactos. Ahí seleccione Club de Jessica Domínguez. Una vez ahí, podrá ingresar su nombre, su email y número telefónico. Y listo, ya formará parte del Club de Jessica Domínguez. Hola, espero que este video haya contestado a tu pregunta. Si tienes algunas dudas, escríbenos aquí en los comentarios. Y recuerda, apretar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Y te invito a suscribirte a este tu canal de YouTube, Jessica Domínguez TV. Gracias.